No quiero No quiero que te vayas La noche está muy fría Abrígame en tus brazos Hasta que llegue el día Mi almohada está impaciente De acariciar tu cara Tal vez te dé un consejo Tal vez no diga nada Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Abandonar Abandonar el nido Entonces será en vano Tratar de detenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte No quiero que te vayas Mañana muy temprano Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Abandonar Abandonar el nido Entonces será en vano Tratar de retenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte 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 Gracias.